La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nos encontramos en Bolivia, en la ciudad de Camargo, que está situada en el departamento de Chukisaca. Durante dos días se ha celebrado en Camargo el primer encuentro internacional de mujeres líderes indígenas, organizado por la institución boliviana Centro Aini. En este encuentro han participado un total de 120 mujeres, provenientes de ocho organizaciones tanto de Bolivia como de Perú, con las que Sabalqueta desarrolla sus proyectos de cooperación al desarrollo. El objetivo principal de este encuentro es que estas mujeres puedan compartir las experiencias, las estrategias positivas de trabajo que les ha permitido mejorar sus condiciones de vida. Y de igual modo rescatar esas experiencias que pueden ser replicables o aplicables en otros lugares. Los proyectos de cooperación desarrollados por estas organizaciones se han dirigido principalmente a favorecer el liderazgo de la mujer y su participación en los ámbitos y espacios de decisión política. El encuentro se ha organizado en dos momentos. El primero de ellos ha consistido en una serie de trabajos en grupo, en los cuales las personas, las mujeres en este caso, han compartido los elementos más técnicos de los proyectos desarrollados. Y en el segundo momento, se han celebrado una serie de plenarias en las cuales se han compartido y se han divulgado las conclusiones, los resultados que se han obtenido en estos grupos de trabajo. Me ha parecido impresionante el nivel de esta reunión, la profesionalidad. Bueno, para mí este encuentro fue muy importante, ¿no? Porque me llevo muchas experiencias de otras compañeras, he conocido muchas cosas. Me siento muy contenta porque hemos compartido muchas experiencias nuevas, intercambiamos otras experiencias de diferentes lugares y hemos logrado el objetivo que nosotros nos planteamos al venir. Logramos insertar nuevas propuestas para la ONG y para Chabalqueta misma también, para que sigamos con este mismo proyecto. Vine a este encuentro de mujeres, del primer encuentro de mujeres internacional a la comunidad de Camargo, el cual me pareció bastante interesante. Compartimos experiencias, compartimos testimonios de vida de las mujeres campesinas, la cual la mujer ha sido marginada. Pero gracias a la institución de ICO, que formó una escuela de líderes, ahí nos pudimos capacitar y formar. Por eso pedimos a ICO y a Quim Financias, a Chabalqueta, que nos pueda seguir colaborando, para que esa institución siga formando a otras mujeres que también sufren la marginación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!